Mostrar preocupación no es suficiente. La Organización de Estados Americanos debe convocar con urgencia una sesión del Consejo Permanente y vigilar de cerca la situación en Perú. La ONG Pro Derechos Humanos Human Rights Watch no se muerde la lengua ante los muchos peligros que se ciernen sobre Perú, que tiene las calles incendiadas de indignación ciudadana tras la destitución del presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso. Es horrible lo que está pasando en estos momentos. Nosotros estamos con el pueblo, a Merino lo odiamos, no lo queremos ver ni en pintura. El Congreso se ha vendido, es una repartija, Merino ya la había prendido desde las 6 de la tarde y estaba garantizando para mañana. El pueblo sale a protestar porque realmente el Congreso ha negociado esta actitud, inaceptable. Es una total falta de democracia porque este es un país democrático y las personas que han bajado al presidente no están pensando en el país, están pensando en su bien personal. Martín Vizcarra fue destituido el lunes por incapacidad moral debido a supuestos sobornos que cobró en su época de gobernador regional, hechos que están siendo investigados por la Fiscalía. Pero también tienen causas abiertas con la justicia más de la mitad de los mismos legisladores que le han destituido y con los que ha mantenido numerosos encontronazos desde que accedió a la presidencia envuelto en la bandera de la lucha contra la corrupción. La OEA ha mostrado su profunda preocupación por lo ocurrido a tan solo cinco meses de las elecciones generales y este jueves ha confirmado el envío de una misión de observación a los comicios del próximo 11 de abril. Mientras tanto, la suerte de Vizcarra, que ha declarado ante la Fiscalía y ha entregado su pasaporte, está en manos de la justicia. Este viernes, una jueza decidirá si accede o no a la petición de prohibirle viajar al extranjero durante el próximo año y medio. El miércoles de la semana que viene, el Tribunal Constitucional revisará una demanda presentada hace semanas por el Gobierno para que se pronuncie sobre si el Congreso puede destituir al presidente, como ha ocurrido, por incapacidad moral. Perú vive una crisis política permanente. Manuel Merino, el sucesor de Vizcarra, es el tercer presidente que tiene el país en los últimos cuatro años. Con Vizcarra son seis los jefes de Estado peruanos que están siendo investigados, cuatro de ellos por corrupción.